Ya no puedo más, que dolor, la maldad hay que parar Dejen de matar, por favor, quiero vivir en paz Ya no puedo más, no, 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 el odio hay que borrar Tú puedes cambiar, dando amor, mi pueblo pide paz Date cuenta mi hermano, el mundo está deteriorado Contaminado por el mismo hombre y por su odio habitado Donde lo bueno ha sido negado, solo malvados nos han gobernado Aquí el caos se ha desatado y la injusticia más incrementado Hay un espíritu maligno que todo quiere arrasar La miranía se respira sin poderse disipar Asesinos asalariados, expertos para extorsionar Con pensamientos corrompidos, dispuestos a matar Antes de comenzar el día cae la primera lluvia de bala Con el corazón de piedra se pasean almas malas Inmunes al dolor ajeno y a nada le escala El mar de sangre derramada aumenta en gran rival Arrastramos por alfileres rodeados de la muerte Entre drogas y placeres el diablo quiere perderte Pero eso no está bien, deberías convencerte Busca al rey de reyes, el si quiere protegerte Solo recuerda que todo lo que hagas aquí mismo lo pagarás Y si antes te vas, Jesucra y te castigará Porque del juicio del grand job nadie se escapará Y al que con hierro mata a sí mismo lo calcinará Por eso detente, piensa consciente Ya no actúes como un demente Tú puedes cambiar tu negro presente Ya es la hora de que te arrepientes Deja de matar a gente inocente Si siembraba la cosecha era muerte Porque hay que cobrar a locos por ojos También se la pagan al tete por tiente Ya no puedo más, ya no puedo más Odio hay que parar Ya no puedo más, ya no puedo más Mi pueblo pide paz Me siento impotente Como un río se convierte Cada lágrima que baja por el rostro de mi gente Que siente latente el olor de la muerte Por toda la violencia que se vive actualmente Que tiñe de sangre los cuerpos de la gente Que se ganan la vida trabajando honradamente Detente, valiente y mira para el frente Todos estamos luchando por un cambio diferente Entiende, comprende, no somos diferentes Ante los ojos de Dios somos hermanos y conscientes Pacientes con mentes, con sueños inocentes De los niños de hoy en día solo ven dolor y muerte Que aprenden, son fuente de la misma corriente Por los medios y la tele van pudriéndose la mente La peste se crece, el baile de la muerte Atrapando jovencitos y luego desaparecen Me duele ver gente que el odio lo convierte En la forma de vida la cual la daña fácilmente Dios mío, te pido, protege mi camino Y ante la adversidad nunca me dejes Señor mío El Salvador encabeza la lista de países centroamericanos Más violentos del mundo Así lo reveló un estudio Señalando además que Honduras y Guatemala También llama la atención en cuanto a muertes violentas Ya no puedo más, qué dolor La maldad hay que parar Dejen de matar, por favor Quiero vivir en paz Ya no puedo más, no, no, no El odio hay que borrar Tú puedes cambiar Dando amor Mi pueblo pide paz Yes man Otra vez más Desde el cuarto estudio record Es el Underface RK En combination con el Z Reggae Roots Original Song System One Low Reggae Music Para concientizarte my friend Rack Amoffing Style La Files La Files